Una toma prozac, como tic tac, nos pasa con coñac y con balsac Otra le gusta arjona y coelo, juega con su pelo, quiere ser modelo Si uno es soledad y dos son compañía, tres es como jugar a los espías Contra la KGB y la CIA, una llave le den en el sostén, esa se mueve bien, la otra también Una cree en duendes y en hadas, la otra cree en Prada, no cree en nada No sé a cual quiero más, ni cual soporto menos, he sido un mentiroso Un infiel no estuvo bien, pero sí estuvo bueno He aprendido que amar a nos, se iguala no amar ninguna Rubia, sol, morena, luna, mi tragedia es mi fortuna Y amar a nos, se iguala no amar ninguna Rubia, sol, morena, luna No sé a cual quiero más, ni cual soporto menos, he sido un mentiroso Un infiel no estuvo bien, pero sí estuvo bueno Y he aprendido que amar a nos, se iguala no amar ninguna Rubia, sol, morena, luna Mi tragedia es mi fortuna Y amar a nos, se iguala no amar ninguna Rubia, sol, morena, luna Claro que no funciona, si somos tres mitades Cuando hay más de dos personas, siempre hay más de dos verdades Y hasta que todo caiga, bajo su propio peso Sigo cargando mi calma, sigo mintiendo con besos